mami, mami, llevaron una culebra como así mi hijita, el pepo no, lo paga diario ni ella lo paga diario, lo paga diario vaya que yo me resuelvo de esto buenas buenas, que necesitan espérate, que haces tu mamá ella me dijo que no está y como te dijo ella que no está ella no me dio vuelta lo que pasa es que tu mamá nos dé un poco de plata tiene un poco de día atrasado, nos vamos a llevar el televisor hasta ti, te la vamos a llevar bueno, llévenme, la vaina está desgadita que yo estoy pasando hambre que tengas que despejarse tan tarde lo que pasa es que mi papá no está grabando, que no pasa tampoco yo no estoy estudiando la vaina está desgadita aquí por favor, perdónenle nada a mi papá dile a tus mamá que le perdonamos la deuda oiga, vengan acá antes que se vayan, trájale el pecado para comer tan poquito así hace, está bien 3 4 3 5 5 5 10 5 10 14 15 15 16 Gracias.